Para mí era el ambiente natural en la casa, siempre había, somos ocho hermanos, mis padres ya murieron, pero entre los ocho pues siempre había mucho movimiento en la casa, por ejemplo tuvimos al licenciado Mesta, un viejito que se quedó sin familia y pues lo adoptamos como abuelito ahí en la casa, además de los ocho también estaba el licenciado y pues lo acompañan, era parte de la familia, un abuelito adoptivo que vivió dentro de la casa, entonces pues todo esto ha sido… ¿El único sacerdote usted? Tengo un hermano que ha estado colaborando también como médico con los de Legionarios de Cristo, Yo entré al terminar la preparatoria con los Legionarios de Cristo, era un momento que se vi por qué se metió a los Legionarios, pues en ese momento, estamos hablando del 74, pasó el concilio, había un gran desajuste en los seminarios, muchísimos se cerraron, el conciliar de México pues prácticamente no existía, fue un momento de mucha confusión y con la gran mercadotecnia de los Legionarios pues se presentaron en nuestra preparatoria, el CUM, el Centro Universitario México que está en la avenida, en la calle de Nicolás San Juan y pues presentaron, hablaron y como siempre haciendo el énfasis en la incondicionalidad al Papa, a la Iglesia, el apoyo que reciben de los obispos, todo ese aval del Vaticano y pues en medio del deseo de ser sacerdote y presentar esto pues se veía interesante, las misiones… Entrar a una congregación así grandota, me imagino, fue apantallador, ¿no? No era tan grande, no era tan grande. Pero sólida. Lo grande, sí, sólido y se veía seguro por el aval del Vaticano, ¿no? La constante referencia al Papa, a la Iglesia, pues daba esa seguridad. ¿Eso no deslumbra? O sea, ¿no se pensó en ese Papa, en esa Iglesia, en ese Vaticano, pues con tanto oro, con Roma, con los viajes, con el poder, con el dinero? No, no era eso, sino el sentido de la fe, de transmitir las misiones de Quintana Roo. Pero eso también puede ser con el hábito de franciscano o de jesuita o de agustino. Pues yo a los 18 años no distinguía mucho entre una cosa y otra y lo único que tuve contacto fue con ellos. Quizás si hubiera conocido a los franciscanos hubiera tenido más afinidad con ellos, ¿no? De los jesuitas, alguno sí lo había conocido, pero también fue un momento muy confuso entre los jesuitas. Fue cuando acaban de cerrar el Instituto Patria en la Ciudad de México, que era un gran colegio. En Moliere, creo, ¿no? En Moliere estaba en Polanco. Sí, en Polanco. Y tuve muchos compañeros que habían salido, o más bien se les acabó la escuela y entraron al Colegio de los Maristas, al Centro Universitario de México, al CUM. Y entonces, pues sí, había esa molestia porque habían cerrado su escuela, que le tenían cariño. Fue un momento de muchos cambios y de mucha incertidumbre en la iglesia. Entonces, daba la impresión de que los legionarios eran algo seguro, sólido, bien planteado, con aval del Vaticano. Y pues no tenía otra opción y se me hizo que estaba bien. ¿En qué año se ordenó? ¡Gracias!